¡Gracias! Está claro que el cruzo en el primer tiempo no fue el cruzo de verdad, pero no hay que quitarle mérito que en ataque fuisteis devastadores. Sí, estuvimos bien. Yo creo que sobre todo supimos interpretar muy bien las parejas por bandas, tanto con César por la derecha y Darío como con Diego y Omar por la izquierda. Y ahí creíamos que les podíamos hacer un poquito de daño, sobre todo a los lados de su pivote. Han defendido con cinco, entonces en ciertos momentos hemos encontrado bien esos espacios interiores y de ahí han llegado los dos goles. Sobre todo creo que el primero es muy bueno, es una acción muy brillante. Y luego sí es cierto que con el 0-2 ellos cambian un poquito de sistema, pasan a jugar con Guido un poquito más cerca de los puntas y ahí nos empiezan a complicar. En el juego directo y la segunda parte yo creo que sí es verdad que tampoco es que hayamos sufrido un exceso para las sensaciones de que el partido era del coloso. Han metido a Bander que nos ha creado muchos problemas en el juego directo y creo que la clave pudo ser esa que ha fallado a Añón debajo de la línea. Si nos llegan a hacer ese 1-2 tan rápido nos hubiera costado y yo creo que en el último tramo sí nos faltó decidir mejor en alguna contra, aunque es cierto que nos costaba mucho salir en la segunda parte. Pero bueno, dos goles, tres puntos, la dinámica es buena y creo que el equipo sobre todo en los últimos 20 minutos ha sabido sufrir. Es lo importante y en este campo es imposible que si no sufres no saques algo. El primer tiempo del cruzo fue muy raro, sobre todo por la medular. Ahí vosotros os imposisteis mucho. Tal vez la clave estuvo ahí, que os dio un plus en vuestro fútbol. Sí, sí, es lo que te digo. Hemos juntado cuatro chicos por dentro, los dos pivotes ya yo y Iván y Diego y se sé que se metían mucho por dentro para dejar las bandas para nuestros carriles. En ese aspecto creo que interpretamos muy bien el recibir en esos espacios y cuando nos golpeaban directo la segunda jugada muchas veces era nuestra. Entonces bueno, creo que la primera parte, como te digo, hasta el minuto, hasta que ellos han cambiado de sistema ha sido más nuestra. Luego nos costaba más apretar, ya no salía más fácil, los centrales salían hasta el medio campo y ya tenían más espacio para golpear o para buscar esos pasos interiores. Creo que la posición de Añón en el final de la primera parte nos hizo mucho daño porque es un futbolista que no lo voy a descubrir ahora. Ya es veterano y aparte de tener mucha calidad sabe interpretar muy bien los partidos, recibe muy bien entre líneas, pero creo que la primera parte apenas hemos sufrido. Y luego la segunda, sí es cierto que el segundo tiempo es más del cruzo, tocaba sufrir. Creo que el gol ha llegado cuando menos estaba pasando realmente, pero luego al final sí hemos sufrido. Cuando un equipo va por detrás en el marcador y se acaba el tiempo, bueno, el segundo tiempo, vamos a ponerlo así, se suele colgar muchos balones a la edad del rival. Ahí vosotros por arriba fuisteis inexpugnables. Sí, yo creo que nos costaba más, ya no tanto los centros laterales o ese primer golpeo, sino nos costaba más el recoger esas segundas acciones, esos cortes a la espalda, esos cortes en velocidad. Creo que la que te digo de Dañón, que falla de bajo palos, es un despeje incluso de Andri, el portero, y el balón pasa largo y le cae a Álex Rey, que da un paso sobre la muerte. Entonces creo que ahí nos costó un poquito, quizás porque no teníamos claro qué central tenía que estar pendiente de quién. Entonces el Coruso intercambia muchas posiciones en la parte de arriba, y luego son futbolistas que aparte de mucho talento, yo creo que tanto, sobre todo Álex como Davos, son muy rápidos. Entonces, en esa segunda escala nos han ganado la espalda en ciertos momentos, y como te digo, pero bueno, en líneas generales creo que venir aquí y sobre todo competir como han competido los chicos, y saber sufrir, que al final han sabido sufrir, pues estoy bastante contento, independientemente del resultado que evidentemente también hay. Es que si llega un espectador hoy aquí al VAU y nos habla de clasificación del Betusta, dirá, esto está de la mitad para arriba, ¿esta metamorfosis que sufrió el equipo, de dónde procede? No te sabría explicar, porque el equipo, si viste el partido en la primera vuelta, es similar, pero tenemos un problema muy gordo de cara a gol. Es la tercera jornada en todo el año que hemos hecho más de un gol, y curiosamente dos han sido el Coruso. Nos está penalizando muchísimo la falta de gol, porque atrás yo creo que defensivamente, aunque suframos, en ciertos momentos lo estamos solventando bien y estamos encajando poco. Decir que el equipo merece más puntos de los que tiene, tampoco lo creo, porque al final son 24 jornadas, me parece, y la clasificación te pone dónde está. Pero en el azar, tres jornadas seguidas ganando, dos fuera de casa, contra rivales tan complicados como son el Callón y el Coruso, pues lo teníamos marcado muy en rojo, porque ahora nos vienen dos partidos en casa, que aunque sean Pontevedra y Zamora, con esta dinámica yo creo que podemos competirle a cualquiera. Sí, pero el Betusta, cuando se vio muy impresionado por el Coruso, no mandó pelotados para adelante, intentó seguir jugando, juego directo, muy bien al pie, ojo. No es nuestro estilo el golpear, no tenemos futbolistas para ir, entonces tenemos muy claro cuáles son nuestras virtudes, intentamos optimizarlas y descubrir un poco, minimizar nuestros defectos, evidentemente yo estudio a los rivales, pero los rivales también se estudian a nosotros y saben dónde podemos tener esos puntos débiles. Entonces, sí es cierto que, como te digo, creo que en la segunda parte hemos tenido algún acercamiento que podríamos haber decidido un poco mejor, pero bueno, sí es cierto que en la segunda parte me faltó un poquito más de tener esa pausa con valor, ¿no? A veces cuando rogas, pero como te digo, el Coruso es un equipazo y nos ha tocado sufrir, nos ha tocado sufrir, creo que lo hemos hecho medianamente bien y al final la recompensa está ahí. Físicamente estáis como motos, como todo prototipo de un filial, pero hay filiales que se les ve correr a veces con respeto, sin cabeza, pero este metusta corre con mucha cabeza. Bueno, el equipo yo creo que está ordenado, sobre todo, el equipo sabe cómo apretar, sabe cuándo apretar. Es cierto que en ciertos momentos, como te digo, los rivales nos penalizan porque en esta categoría hay jugadores muy muy buenos y colectivamente los equipos están bien trabajados y son buenos, pero creo que en ese sentido competimos contra todo el mundo, que es una de las cosas que a veces los filiales pecan de partidos muy rotos, partidos de muchos goles, a veces te desarbola y yo creo que el equipo nuestro no ha, prácticamente en toda la liga, se vio superado en ciertos momentos de forma muy exagerada, que podamos decir. Hemos competido todos los partidos, la clasificación es la que es, como te digo, pero bueno, creo que esta victoria nos va a reforzar. Yo incluso como jugador nunca había ganado aquí en Coruso, sé lo difícil que es y como entrenador es la segunda vez que vengo y el año pasado el partido fue bonito, pero fue un poco, el Coruso tenía una dinámica que tenía que salvarse, era la penúltima jornada y al final nos hicieron un gol al final, pero creo que se vio un partido bonito también por los dos lados. El de hoy creo que ha habido tramos, mejores para nosotros, mejores para ellos, y al final, pues bueno, podía haber caído de empate, pero bueno, si yo como te digo, creo que los tres puntos en líneas generales podemos considerarlo desde mi punto de vista un poquito justos, aunque seguro que David piensa que lo más justo podría haber sido el Coruso o un empate. Enhorabuena por esa victoria y mucha suerte, porque aquí en el Coruso somos muy fans del fútbol asturiano. Bueno, muchas gracias y mucha suerte al Coruso también. Bueno, viste, un tropezón, un resbalón, ¿es complicado decir lo que fue? Bueno, un partido perdido, una oportunidad de sumar de tres perdidas, cuando no compites como tienes que competir, o como veníamos compitiendo otras veces, sean por encima le añades que no tienes un día fino con el balón, pues ocurre lo que ocurre en la primera parte y te condiciona todo el partido. Puede ser que la clave, claves en un partido hay muchas, pero la clave fue en un primer tiempo donde ellos dominaron el centro del campo. Sí, evidentemente la clave es en el primer tiempo porque te vas al descaso con un 0-2, pero no hemos competido en la primera parte, no hemos competido, y repito, cuando tú no estás fino con el balón, cada vez que recuperas el control se te va, el pase lo fallas, el balón vuelve para el rival y te vuelve sin hacer daño, porque al final creo que en todo el partido igual nos tiraron tres veces a portería, pero te han marcado dos, y tú, pues, estando mal, no compitiendo en la primera parte, pues has generado cuatro clarísimas, una sin portuera la mandas arriba, la de Van der manda a mano, bueno, es lo que nos toca ahora, estamos en el momento de que no metemos y que el rival, con poco, pues te hace goles. Porque la metamorfosis que sufrió el Cruzo en su tiempo fue enorme, y es lo que más, entre comillas, rabia da de decir, bueno, tiramos 45 minutos. Sí, nos hemos tirado por eso, porque no hemos competido, es decir, en esta liga si no compites medio tiempo, el rival te mata, y da igual que vaya abajo, da igual que vaya arriba, tú has competido contra Zamora y has competido contra Pontevedra, muy bien, y no te ha llegado, entonces en el momento que tú bajas de ese 100% que tienes que dar a nivel competitivo, si en por encima estás mal o no estás fino con el pie, si no compites el rival te pasa por encima, sin pasarnos por encima, porque es cierto que dominan, tiran dos veces y te meten las dos, luego reaccionas, pero si tú quieres de verdad ser como, bueno, un equipo fiable, no puedes fallar tanto como ya hemos fallado en estas tres jornadas. A los 7 u 8 minutos del segundo tiempo, aquella oportunidad que tú Bañón, que la mandó por encima con todo a favor, ahí podía cambiar la situación, ¿no? Y mano a mano de bandas contra el portero, que puede ser el empate, y algún tiro más a borde del área o centros laterales que pudimos meter y queríamos meter muchos y el centro lo mandábamos a saque de banda contraria, es decir, pues no hemos estado finos con el pie y cuando tienes que decir, bueno, no estamos finos, pero somos capaces de competir y aguantar el partido y las ocasiones que tienes, pues no te pido que metas, pues no sé, una de cada dos, pero una de cada cuatro que estamos haciendo, pues por lo menos podemos meterla. Entonces, pues al final la situación es la que es, el rival creo que en estos últimos tres partidos nos ha tirado diez veces y nos ha marcado siete goles y nosotros hemos tirado infinitas y hemos metido una a Zamora, una a Pontevedra y otra aquí. En el segundo tiempo, siempre hay que buscar cosas positivas, todo lo positivo, le plantamos cara físicamente a un filial muy fuerte y daba la sensación que el empate podía llegar. Sí, en cualquier momento podía llegar el empate porque estás a tiro de uno, en el momento que te acercas a uno o dos, pero no hemos estado, teníamos que haber generado más, hemos hecho cosas raras, situaciones de centro nos hemos enroscado para volver al uno para uno, hemos metido a Andrew y a Bandera arriba para intentar buscarlos y hundir al rival y los desplazamientos que hacíamos sobre ellos los sacábamos fuera, los despejes han ido fuera cuando tienes que meterla dentro. Bueno, hemos hecho cosas impropias nuestras y al final haciendo así las cosas no te da. Cosas positivas en la segunda. Es que el equipo va y que el equipo empuja, pero al final has tirado una parte. Bueno, viste, tranquilidad, que hay mucho por delante y la única rabia, por decirlo de alguna manera, es que somos un buen equipo, pero que no pudo ser y ya está. Bueno, somos un buen equipo, tenemos que demostrarlo y en estos momentos no estamos demostrándolo, pero quedan diez jornadas y tenemos que seguir y volver a la senda de la victoria. Venga, árebo, mister, venga, vamos.